¿Qué tal Eduardo? Y audiencia de Segundo Noticias de la sección Deportes, ¿no? Para compartir en esta jornada y desde aquí, desde la Asociación Departamental de Fútbol, cómo quedó fijada la fecha, bueno, una nueva fecha del Ciudad de Melo ya en esta parte que tiene que ver con esta especie de liguillas que se ha dado, ¿no? Por un lado están los cuatro primeros ubicados en lo que fue la apertura y por el otro los cuatro últimos del torneo que acaba de concluir que coronase a conventos como campeón de la primera parte del año. Es así que se han fijado dos series, la clausura 1 y clausura 2. En clausura 1 están conventos, artigas, melo-wanders y nacional. En clausura 2 está Boca, Universal, Freyle, Muerto y Mendoza. Los partidos estipulados para el próximo fin de semana son en la cancha de los Padres Salesianos, a primera hora el sábado, a la hora 14 estarán jugando Artigas Conventos. A la hora 16 y también en la cancha de los Padres Salesianos estarán jugando melo-wanders nacional por la serie clausura 1. Por la serie clausura 2 jugarán también el sábado, a la hora 14 y en cancha de Boca, Universal, Freyle, Muerto. Y a la hora 16 y también en cancha de Boca, jugará Mendoza ante Boca Juniors. También, claro, ha sido ya definido todo lo que tiene que ver con el campeonato de cuarta división, la octava fecha, y con el campeonato de sexta división, la octava fecha también. Llegamos hasta aquí, queríamos compartir esta información con ustedes relacionado, bueno, al continuar de este querido y entrañable Ciudad de Melo. Rafael de Sousa con la cámara de Álvaro Ribeiro para C1 Noticias en su sección Deportes.